Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Torco. Estamos ya en el último grupo de edad que vamos a analizar, que es el 60-64, categoría femenina, donde Mati Serna de Ibiza quedó campeona del mundo, por fin. Ya había sido subcampeona en Manchester el año pasado, por un lamentable error con las pulseras, no pudo obtener la primera posición. En Viena este año en el campeonato de Europa fue primera y ahora en el campeonato del mundo ha vuelto a ser primera. Por lo tanto, doble campeona y además con bastante distancia respecto a sus seguidores, sus seguidoras en este caso. Vamos a ver la clasificación general, que la tengo aquí, con Mati Serna en primera posición, 1 hora 18 minutos 44 segundos. La segunda es la alemana Annette Meyer-Ulman, 1 hora 21.23, prácticamente 3 minutos de diferencia. Y en tercera posición, Carol Norris, con 1 hora 23.05 de Inglaterra, que son 4 minutos 20 segundos prácticamente. En cuarta posición, la holandesa, que en principio era una de las que tenía mejor marca junto a Mati, la segunda mejor marca del mundo, Caroline van der Germont, que en este caso se ha quedado bastante más retrasada en cuanto a tiempos, 1 hora 25 minutos 12 segundos. La que quedó campeona en Manchester está en la siguiente categoría de 65-69 y su tiempo también en este Mundial ha sido de 1 hora 25 minutos. Por lo tanto, esperamos que Mati siga dominando con mano de hierro este grupo de edad hasta que se presente alguien que sea capaz de debatir sus tiempos. Aquí no había ninguna española, aquí no había ninguna española más, era la única y la primera, por lo tanto, enhorabuena. Tenemos ya dos categorías y solamente nos quedarían 64 masculinos, que es mi categoría, donde en vez de poner los comentarios de cada uno de los participantes, hemos hecho una tertulia, una gran tertulia entre Vicente Esparza, Juan Carlos Peña Hernández y un servidor. Los tres hemos estado comentando nuestras carreras, nuestro grupo y alguna cosilla más porque la conversación dio para bastante. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ahí he puesto ya los tiempos, que empezaste el primer kilómetro que era más largo, eran las tres vueltas, 5-0-2. El esquí 4-59, ahí no fuiste la primera, te ganaron, fuiste la tercera. ¿El esquí qué? ¿Fuiste bien o fuiste tranquila? El esquí, fui tranquila y aparte, mira, Andrea, mi hija me grabó y como yo siempre entreno sola, pues no veo muy bien lo que hago bien y lo que hago mal. Entonces, sí que es verdad que puedo mejorarlo, el esquí puedo mejorarlo. No utilizo suficientemente todo el recorrido, además no soy bajita, debería de sacarle más partido. Eso es una de las cosas que tengo apuntadas, aunque soy un desastre mirando tiempos que nunca miro, ni lo sabía, esto me acabo de enterar ahora mismo. Y que es verdad que esto, Andrea me lo comentó y tienes razón, eso lo tengo que mejorar, puedo mejorarlo. Vale, punto a mejorar para la temporada que viene. Esquí. Vale, el segundo kilómetro sí que fuiste ya más rápido, 4-41. El PUS con 2-19 de tiempo no está mal, aunque fuiste la cuarta de la general, de la categoría. Sí. Que dices que sí, que esa primera calle sí que parece que ha molestado un poco más la moqueta. Ya lo ha dicho más de uno, que la primera... Bueno. Sí, 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 lo han comentado, lo han comentado. Porque a mí, además, así como te digo que el esquí sí que creo que le puedo sacar más partido, utilizando más el recorrido, el PUS es uno de mis workouts que mejor me sale, es verdad. Entreno en un sitio que es malísimo, entonces cuando llego a una moqueta normal, pues digo, qué estupendo. Qué bien. Y es uno de los workouts que mejor me sale, pero sí que es verdad que no me ha pasado nunca. Fíjate que he hecho bastantes. Y cuando la gente me decía, oh, y aquí esta moqueta, pues yo no había notado nunca. O sea, siempre me había ido súper bien. Pues esta sí que se me hicieron olitas y me costó moverlo, sí. Bueno, de todas formas, tampoco te fue muy mal, ¿eh? O sea... Pero salí cansada, salí cansada. Igual salí un poquito más cansada de lo que estás acostumbrada, sí. Sí, seguro que la siguiente vuelta estaba peor, porque además fue cuando seguía la chica esta a la Holanda. Sí, el siguiente kilómetro ya hiciste 5.03, pero aunque tú tengas la sensación... A ver, fuiste más lenta que el segundo, que hiciste 4.41, hiciste ahí 22 segundos más. Pero con respecto a todos los demás kilómetros, fue parecido, ¿eh? Porque luego hiciste 4.58, 5.05, 4.57, o sea, que era muy parecido el tiempo. Vale. Y luego el pool, pues eso, 5.15, el segundo tiempo de la categoría. Vale. ¿El pool bien, entonces, a pesar de estar en la orilla? Sí, sí, sí. No, es que ahí no me molestó para nada. Ahí no, claro, era distinto, era sitio distinto. No, no me molestó en absoluto. O sea, ahí fue el tiempo que hice, es el tiempo que hubiera hecho. Sí, 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 sí. Ahí no me molestó para nada. Vale. Y es que creo que cuando se forman olas es en el pool siempre. En el pool creo que no se forma nunca, ¿eh? Yo también lo creo, sí. Sí, sí. Totalmente. Sí, al estar ahí encima y empujar tan encima del trineo, eso hace... Depende de la forma que empujes, hace que se forme la ola o no. Sí, 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 seguro. Bueno. Vale, pues el siguiente kilómetro ya fuiste a 4.58, ya volviste a bajar de 5 y llegaste a los barpees y en los barpees el mejor tiempo, 4.29. ¿Qué tal barpees? ¿Qué te pareció la USA que había que hacer? Pues los barpees, que siempre lo comento, cuando empecé a hacer esta competición, los barpees para mí era el ejercicio que peor me salía. Me costaba mucho y yo decía, salto para abajo, es que no salto nada. Y es verdad que, bueno, que lo he mejorado bastante. Ahora empiezo a ser uno de los subworkadores que más me gusta y nada, pues lo hice, no paré en ningún momento. Lo hice todo entero del tirón y es verdad que además estaban, los jueces estaban en este y en las zancadas, estaban muy pendientes. Yo, vamos, los más pendientes les he visto que estaban y bien, nada, bien, la USA me gustó, sí. Sí, pero bueno, a mí me gusta eso de que estén pendientes y están con todos pendientes, me parece fenomenal. Sí, sí, es verdad, sí, totalmente. Pero eso me llamó la atención que estaban ahí, nunca había visto en ninguna competición, ni en el europeo, ni en nada. Y bien, no, de hecho no me llamaron la atención en ningún momento, así que bien, contento. Claro, aquí en los barpees hay mucha gente que comenta que le parecieron más largos, que no eran 80 metros, que eran más, que los tiempos salían más, más largos también, hacían más tiempo de lo normal. Y yo pienso que una clave también puede ser el hecho de que los jueces estuvieran tan encima. Entonces, que la gente no está acostumbrada y que siempre va estirándose un poquito más y se recorta tiempo porque no se hacen correctamente. Y aquí sí que había que hacerlos, porque tienes el juez ahí encima si no te podías sancionar. Entonces, por eso quizás han salido un poco más de tiempo de lo normal. No, la verdad es que no tuve esa sensación. Sí que es verdad que en el trocito más corto, que estaban, no sé si te acuerdas, que estaban todos con líneas. Sí. A mí eso sí que me molestó porque, jolín, yo sudo muchísimo. Y si ponía la mano en la línea blanca me resbalaba mucho. Sí. Porque yo sudo mogollón. Pero en lo demás, yo no tuve la sensación de que fuera más largo. No, al revés. A mí me gustó. Sí. Sí, sí. Pues nada, a ver, seguimos así con los barpis. Todas las veces que hayan jueces en todos los sitios, igual, que estén ahí pendientes. Sí. Eso es lo que haría. A ver si hay dos España, hace lo mismo, poner ahí los jueces suficientes y que estén todo el rato encima de la gente, indicándoles, por lo menos que los que están participando, vean que el juez está al lado y que te puede sancionar y que no... Sobre todo que haya igualdad. Exactamente. Exactamente. Bueno, el siguiente kilómetro ya te fuiste un poquito de 5, ¿eh? 5-0-6. Sí, de los barpis algo bastante cansada. Claro, ahí se sale un poquito cansado de ahí, ¿eh? Sí, además, ahí normalmente intento además tomarme el gel y tuve grandes problemas con el gel. No podía abrirlo. Bueno, Fernando, fue un numerazo. No te puedes imaginar. Me lo eché todo por la cara. O sea, no veía. Todos los ojos yo diciendo, no, no, no es verdad lo que me está pasando. Estaba todo el gel, pero bueno, cuando terminé, Andrés se partió de risa, me decía, pero mamá, tiene toda la cara llena de gel. Y claro, ahí tuve que incluso parar un poquito para poder quitarmelo. Pedí agua para poder quitarmelo un poco, sobre todo de los ojos. Era un gel nuevo y no lo podía abrir. O sea, era el mismo que tomo siempre, pero el formato era un poco nuevo. Y no, no, tuvimos una pelea importante ahí el gel y yo. Y creo que algo me llegó dentro. Poco. La boca cayó. Es que... Me tocaba tú por la cara. En los geles hay que tener cuidado porque, claro, en condiciones normales de seco tú lo abres bien. Pero cuando tienes todas las manos mojadas y el gel también está mojado, tú empiezas ahí a tirar y eso no se abre de ninguna de las maneras, ¿eh? Fue una pelea interesante y fue MAPI 0, gel 1. Gel 1. Sí, ganó el gel. Y ahí también me entretuve un poquito, yo creo, porque es que de verdad, es que el problema fue que me cayó en los ojos. Y entre el sudor, el gel, bueno, tenía un lío ahí montado, importante. Tenías que haber parado en el avituallamiento del agua para mojarte la cara y... Paré y pedí un papel para limpiarme un poco y no me entendieron. Mi inglés he de mejorarlo. Eso sí que he dado como conclusión clarísima que mi inglés, que no existe, debe de mejorar. Aparte del esquí, tenemos el inglés también. El inglés, sí. Esto es deberes para este invierno. Sí, sí, deberes. Bueno, después de ese kilómetro ya entramos al remo, que ya empieza la segunda parte del Gairos. Y ahí 5.23. Bueno, ahí fuiste la quinta de la categoría, ¿eh? No fuiste la más rápida. Ah, bueno. Vale. No sabías que no le he mirado nada. Vale. O sea, que tampoco irías demasiado a tope ahí. Bueno, igual me, como... Es que ahí también, ya te digo, el gel me lo tomo entrando en la carrera de los barpees, intento, y luego terminármelo en el remo. Y es que tuve grandes problemas con el gel. Pero no sé, igual además fui más lenta, no lo sé. No lo recuerdo. No lo recuerdo como estar muy cansada, ni como... No lo recuerdo. Sí, a lo mejor también fue por poca... por poquitos segundos, puede ser. No lo recuerdo. Vale. El siguiente kilómetro, ya si fuiste, ya bajaste 5 otra vez, 4.57. Bien. Que después del remo, yo por lo menos siempre salgo con las penas un poquito más cansadas y me cuesta más correr. Pues... Pues no sé. Yo debí salir... Bien. Claro, el remo no lo debí hacer muy fuerte. No fuiste tan... Entonces salí mejor. Fuiste reservando para luego la carrera bajar. Bien. Buena táctica. Y las zancadas, ¿qué tal? 4.23. Pues en las zancadas es uno de los workouts que más me cuesta. Se me cansan muchísimo las piernas. Pero no sé, ¿cómo estaba el tiempo? No sé, no... 4.23, la cuarta de la general. Pues... No sé. Es uno de los que quiero pensar. Sí. Sí. Me cuesta a mí las zancadas. No paro, pero no las hago directas. Siempre hago la paradita, esa intermedia. Sí. Me cansan muchísimo los cuádrices en este. Sí. Sí. Pues ese posiblemente sea un ejercicio que sí que se pueda mejorar. O la técnica o la fuerza de las piernas para no cansarse tanto. Sí. Sí. Este es uno de los... Con Ruth, con la que estuve en Niza, lo hablamos. Lo dejamos pendiente. Mejora un poquito las zancadas. Bien. Tenemos deberes para esta pretemporada. Claro que sí. Sí, sí. Siempre. Siempre hay que mejorar. Vale. Y de hecho, después de las zancadas, ese kilómetro ya sí que se te va, ¿eh? Porque son 5.18. Es que es algo muy cansada de las zancadas. Sí. Siempre pasa. Es algo muy cansada. Sí. Y... Y... Sí. Es que este siempre ha sido mi preferido. La Farmer Carry siempre ha sido el que más me gusta. Ahora está con los Bartys. Están empatados. Pero los Farmer Carry, no sé por qué, se me dan bien. Sí, me gustan. Me gustan mucho. Creo que no sé si paré o paré una sola vez. Sí. O sea, que por ti en vez de 200 metros sería un poquito más largo también. No. Con 200 es suficiente. Ya está bien. Es que se acaba muy rápido. Un minuto 39. Eso es muy rápido comparado con nosotros, que son 4 o 5 minutos. Verdad. Pero sí. Siempre, además, digo, venga, un poquito más, un poquito más. Además, siempre pienso, cuanto más rápido lo haga, antes se acaba. Y siempre... Sí. Ese me gusta. Ese work. Vale. Vale. Pues entonces ya estamos en el último kilómetro, que has hecho 5.18 y ya entramos en los Wallballs. Sí. Los Wallballs que me tocó los de... que tienen la... el... El cortador. El cortador electrónico. Y... Y a mí me gustó. Porque un montón de gente decía, ¿qué dices? Es fatal. Porque enseguida, si le das un poquito mal, ya enseguida no te lo cuenta, no sé qué. Pero a mí me gustó, porque así, no sé, así veía lo que llevaba. A mí me gustó. A mí también me gustó. Y encima, ¿y si no haces no rep, mejor? Porque lo ves todo verde y te da más... Claro. No sé. Yo... Me parece que fueron 5 o 6 que hice no rep. Pero... Eso porque le... Igual le debí de dar muy abajo o muy arriba. Pero... Pero bien. A mí me gustó. Yo creo que los Wallballs estuvieron bien. No sé ahora si lo hice bien o mal, pero... Creo recordar que no... Que no estuvieron mal. ¿Y te acuerdas de cómo lo hiciste? ¿De cuándo paraste? O si... O si tenías pensado algo o no. O según llegabas como fuera del cuerpo. Pues... La verdad es que había estado trabajando sobre todo con balón de 6 kilos. Y... Y me... Me encontraba bien. Entonces, creo que hice... Los dos primeros hice 20. Y luego ya, a partir de ahí, ya hice... Como venía. Como me pedía el cuerpo. Sí. Que a veces... A veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Sí. Es así. Lo que sí que es verdad que... Creo recordar que los últimos hice 15 seguidos. Porque... Como también tenía contando a la persona de al lado... Al juez de al lado. Y... No sé cómo que me animó. Creo recordar que los últimos los hice seguidos. Creo recordar los 15 últimos. Bueno. Muy bien. Pues nada. Ahí vemos los tiempos que... A ver. Que a pesar... A pesar de que ganaste con bastante diferencia... En todos los workouts, el único que... En el que quedaste primera fue en los barpees. En los demás, no. En el ski, tercera. En el sled push, cuarta. Sled pull, segunda. Barpees, primera. Remo, quinta. Farmer carry, segunda. Zancadas, cuarta. Y wall balls, tercera. Y en el run total, tampoco fuiste la primera. Fuiste la segunda. ¿Entonces cómo has ganado? Pues eso parece... Pues eso parece un poco raro, ¿no? Me imagino que la Rockstone la haría bien también, ¿no? En la Rockstone, la tercera. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues se ve que las demás, alguna apretó en alguno de esos workouts y te fueron quitando los... Sí. Me imagino que si... Lo que está es todo muy igualado. Nunca hago más de cuarta o quinta. Bueno, quinta hice en el este, pero todos los demás son primera, segunda, tercera. Sí, sí, sí. Si una te vas en uno de los workouts, te vas a séptima, octava o novena, pues ya está. Y yo creo que un poquito el tema está en el equilibrio, ¿no? Yo creo que... Bastante equilibrio. Creo que lo más importante es la carrera, que una te ganaría, pero te ganaría una que correría más, pero que luego en los workouts iría mucho más lenta, segurísimo. Entonces, ahí está la diferencia de tiempo seguro, ¿eh? Bueno, creo que el tema es ese, es que haya un equilibrio entre los workouts y la carrera, porque hay muchas veces que yo oigo como mucha obsesión con la carrera, pero claro, si tú te desinflas totalmente la carrera, te deshinchas la carrera y luego los workouts, pues hay uno que te va el tiempo, pues al final no es interesante. Lo más interesante es un equilibrio, ¿no? Como tú sabes, el equilibrio. Claro, sí, 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 sí. Creo que toda la carrera la hice bastante equilibrada, no hice ninguna cosa rara. En todos los ejercicios estoy primera, segunda, tercera, cuarta y, bueno, por poquito el remo que... Sí, sí, por poquito. Bueno. Es un poco yo, la lectura es esa, ¿no? Bueno, pues al final el objetivo conseguido, campeona del mundo, campeona de Europa y campeona del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!